La Guardia Civil, en colaboración con agentes de la Policía Nacional, ha intervenido más de tres toneladas de hachís y ha desarticulado un grupo de narcotráfico que distribuía droga por toda Europa en el marco de la operación Puente Regencio. En total han sido detenidas 24 personas acusadas de introducir droga en el continente, haciendo escala en provincias de Andalucía y la Comunidad Valenciana desde Marruecos. Además, se han intervenido 11 vehículos, 3.300 euros en efectivo y diverso material de comunicación utilizado para realizar los traslados de la droga. A los arrestados se les imputa un delito contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, falsificación de placas de matrículas y contra la seguridad del tráfico. La red, integrada por individuos españoles, marroquíes e italianos, introducía la droga en España por vía marítima y la preparaban para el transporte en pisos unifamiliares. Una vez realizadas las partidas de 400 o 500 kilos de hachís, la ocultaban en dobles fondos de camiones de gran tonelaje, camiones cisternas y furgonetas. Los narcotraficantes utilizaban medidas de seguridad como coches lanzadera y maniobras de contravigilancia para dificultar la detección de la droga durante el traslado. La verdad es que 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 la